muy buenas amigos de escuela de vida de nuestra sección cuina futura la zona donde hacemos las cositas más ricas de la familia hoy les quiero mostrar una variedad de cucurbitacea medio variante del calabacín que conocemos del zucchini calabacín como sea que le digan en tu país pero este es un zapallito argentino que no deja de ser una variedad de calabacín redondito súper apetitoso venir a ver que lo voy a quitar directamente de la planta dónde está dónde estás aquí lo tenemos lo vamos a sacar es simplemente darle una vueltita y cuando está maduro sale así de fácil vamos a mostrarles una receta guapísima para hacer con este con esta variedad de calabacín nuestro zapallito argentino y queda súper súper exquisita vamos a poner aquí en nuestro canastito de todo lo que hemos recogido hoy del huerto y qué más decirles nos vamos para la cocina venga muy pero muy buenas amigos de escuela de vida estamos en cuina futura nuestro rincón de la gastronomía natural de la gastronomía sana y hoy vamos a mostrar lo prometido una muy buena receta que viene de mi tierra de argentina donde vamos a utilizar los famosos zapallitos verdes los calabacines redondos para hacer en el caso de hoy una receta vegetariana 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 sí pero también se puede hacer con carne entonces sin más dilación vamos a comenzar los ingredientes muy importante para tener una receta establecer un poco los ingredientes pues los ingredientes es todas las verduritas que tengan en la nevera lo único que no les puede faltar es por lo menos un zapallito redondo por persona sí porque les va a gustar entonces comenzamos con la receta el único el único truco y lo único que hay que hacer bien lo mejor posible es las tapitas sacar las tapitas de estos zapallitos para que nos queden guapos luego en la bandeja cuando los ponemos en el horno entonces vamos a proceder muy fácil lo ponemos así y hacemos una tapita esta es la de este guarden la tapita que le corresponde a cada uno vamos a hacer tres y esta es la de este entonces los reservamos y ahora un poco de paciencia porque si no podéis acabar rompiendo el calabacín sí lo vamos a marcar primero se marca haciendo todo todo el perímetro cogen una cuchara que el espesor de la cuchara sea finito en general las cucharas malas que se doblan son las mejores para esto porque hacen como de como si fuese este elemento para hacer papas no sé lo vamos marcando lo vamos marcando y a medida que vamos marcando vamos profundizando ven que voy metiendo más la cuchara hasta que en un momento se soltó esta parte de dentro toda la pulpa la vamos a aprovechar y ahora escargo un poquito más con cuidado tratemos de no romper el calabacín donde donde veo que ya no aparece señal de dónde va a estar la semilla esa es nuestra señal para parar también porque aparte cuando se cocina en el horno se va a ablandar bastante sí entonces este ya casi lo tenemos así casi lo tenemos bien 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 que guapo que quedó ahí bien preparadito y ahora este es el primer paso y ahora hacemos lo mismo ya le pongo su tapita para no confundirla no mezclarlas y vamos a hacer lo mismo voy a hacer silencio y así lo pasamos en cámara rápida y no te me aburres y te quedas hasta el final del vídeo que es una receta buenísima voy a hacer lo mismo con estos otros dos y ya pasamos a preparar el salteado con su misma carne con su misma pulpa que volveremos a poner dentro le pondremos un poquitín de mozzarella su tapa y al horno vais a ver qué guapo queda esto Muy bien, ya los tenemos Ahora, receta súper, súper fácil Nada de complicarse Los tres conitos Los tres conitos que nos quedaron Los tres conitos que nos quedaron Los vamos a picar ¿Sí? Los picamos Y Ahí vamos Ahí vamos Bien picadito Igual luego con la cocción Se deshace bastante, ¿sí? Y ya los ponemos Ya nos ponemos en la sartén Ya nos vamos preparando En la sartén Perfecto Y ahora Todo, todo viene del huerto Todo viene del huerto Así que no hace falta Nosotros por lo menos No estamos lavando No estamos lavando Lavando tanto Bueno, que se me escapa A ver, a ver Aquí tenemos Unos puerros Ponemos un puerro Ahora vamos a poner Las dos zanahorias Más grandecitas que tengo A mí me gusta A mí me gusta Porque van a quedar mejor Cortar a la mitad Y luego de nuevo a la mitad ¿Sí? Eso Ven que quedan Queda en cuartitos La zanahoria Como se estila También Preparar Las verduritas Para el nituque En macrobiótica Ya algún día Haremos una Una receta buena De macrobiótica Vamos a poner Una berenjena Veteada ¿Sí? Esta me gusta Separar las tapitas Y la preparo En cuadraditos En cubitos ¿Sí? Lo ponemos así A ver si A ver si recibo A mi ayudante Ahora Que Está deseoso Por salir en cámara Tenemos un ayudante Especial De la casa El chef Marco Pero No se ha puesto No se ha puesto Su delantal En cuanto se ponga Su delantal Entra en escena El chef Marco Y miren Cómo va quedando Preparado Nuestra sartén ¿Sí? Tenemos berenjena Tenemos zanahoria ¿Sí? Berenjena Zanahoria Yo no sé Si ponerle pimiento Porque Un poquito De sabor Amargo Le aporta Y No me interesa mucho Entonces Me parece Que el pimiento El pimiento Me lo guardo Y Yo creo Que ya está Un poquito De berenjena negra Vamos a ponerle Un poquito De berenjena negra Y ahora Lo que quiero Recomendarles Muchísimo Son Los condimentos Y ahora Me parece Que entra El chef Y me ayuda A condimentar ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Te animas a entrar? ¿Sí? Venga 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 Que yo le ato El delantal Y empezamos A trabajar aquí Adelante Les presento a Marco Nuestro ayudante A ver Atamos el delantal Ahí Ahí Un nodito Suave Perfecto maestro A ver Entonces Marco Vamos a poner Dos cucharaditas De semillitas De sésamo Un poquito más Un poquito más Sea generoso maestro Sí Una Otra más Sí Perfecto Otra más por ahí Y otra más Así Mira Y otra más Eso Perfecto Perfecto Ahora le voy a poner Unas semillitas de calabaza Venga Un buen puñadito Sí De semillitas de calabaza Eso Ahora un poco De uno de mis condimentos Preferidos Comino 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 en polvo ¿No? Que nos gusta mucho el comino Sí Entonces Vamos a poner Comino Y Otro de mis preferidos Toma Que luego le pondrás la sal Y otro de mis preferidos Y que se los recomiendo muchísimo Es la alolva O fenogreco Sí Vamos a poner Un buen puñado de fenogreco Ahí está Puede poner sal maestro Ah Espera Que está cerrado Espera Que descuido Ahora sí Puede poner sal Es el medio Muy bien Un poquito más Un poquito más Eso Ahí estamos Bien Y ahora Vamos a usar Un chorrito de aceite Pero vamos a agregar agua Pero vamos a agregar agua No quiero que el aceite Se me queme Ni se sobrecaliente Ni nada por el estilo ¿Sí? Es un chorrito de aceite Para aportar Materia grasa vegetal Eso Eso Muy bien Y ahora Yo creo Que ya nos vamos al fuego Vamos a reservar Estos calabacines Permiso Marco Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Esto en el fuego Que empiece a tomar temperatura Y ahora Todo el truco Es hacer Un buen salteado Con paciencia Que se vaya haciendo Vamos a agregar un poquito de agua Si el agua está caliente Mejor Movemos un poquitín Tapamos Y ahora Vamos a ir preparando la bandeja Para ya recibir Nuestro relleno Caballero Vamos a dejar las tapitas Sin poner Porque los vamos a rellenar ¿Sí? No Ese no lo vamos a hacer Hacemos solo tres Este con este Este con este Ahí está Y nos quedamos Esperando Nuestro salteadito ¿Sí? En un momento Volvemos con el salteado listo Para rellenar Los zapallitos redondos Y meterlos al horno Continuamos con nuestra receta Con los Zapallitos rellenos Ya tenemos Listo Nuestro preparado ¿Sí? Miren Se tiene que Se tiene que deshacer bien ¿Sí? Saltearlos Saltearlos bien ¿Sí? Si se puede dejar Yo lo he dejado enfriar Diez minutitos ¿Sí? Y entonces Es muy fácil Cogemos uno Ponemos el relleno No No escatimen En relleno Bien Bien llenitos Porque luego Cuando están cocidos Reduce un poco ¿Sí? Entonces Aquí ya hay uno ¿Sí? Aquí ya tenemos otro Se huelen todas las especias Porque aparte Es importante No lo he dicho Pero que la cocción Que el salteado Sea a fuego mínimo Hay que esperar Hay que hacerlo lento ¿Sí? No metan el fuego A todo vapor Para hacerlo rápido Hay que cocinar con tiempo Hay que transmitirle buena energía a la comida ¿Sí? Que es para la familia Entonces Siempre buena energía Si tenemos la cabeza tomada Con historia No cocinemos mejor Le pedimos a la jefa que cocine O esperamos un ratito Respiramos Y nos tranquilizamos Y luego cocinar Porque se transmite mucho la energía A la comida Entonces Aquí los tenemos rellenos Y lo que a mí me gusta hacer ¿Sí? Es Con un poquito de albahaca Del huerto Tenemos albahaca Nos hemos entusiasmado Hemos hecho los planteles Y tenemos un campo de albahaca No sabemos qué hacer con la albahaca Entonces Me gusta picar Un poquito de albahaca Bien, picadita ¿Sí? Cuidado los dedos Cuando picamos Y usamos estos cuchillos Que son potentes Siempre le digo A mi hijo Los dedos Como una arañita Así Que no asomen los dedos ¿Sí? Entonces La albahaca picadita Y ahora Un poquito de mozarella ¿Sí? Otro poquito de mozarella Este es más grande Le vamos a poner un poco más A ver Usted venga para acá Un poquito de albahaca Y ahora Nuestro gran amigo El aceite de oliva Nada Muy poquita cosa ¿Sí? Unas semillitas de sésamo Ya tienen la preparación Así que no pasarse No hace falta Tantas semillitas de sésamo Dos Tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ahora Sombrerito Puesto así Que quede En plan guapo Otro sombrerito Y otro sombrerito Y ahora Nos vamos al horno Esto ya está No tiene mucho Mucho más tema Una cosa interesante Que nos va a servir Para el emplatado Y que le da Una visión Y aparte Un sabor Impresionante Voy a coger Unos tomates del huerto ¿Sí? Por ejemplo este Miren que guapo Lo ponemos ahí Entero Uno de estos Que es distinto Otro Y otro más Y unos cherry pelitas Así como estamos Nos vamos al horno ¿Y cuánto tiempo al horno? Esto es como Un bizcocho O bizcochuelo ¿No? Cuando toco A pelitas No hagan un tajo Pero cuando toco Y el calabacín Ya está bien bien tierno Hay que apagar el horno Y dejarlo ahí Que se enfríe junto con el horno Y lo servimos Vamos Voy a abrir primero el horno Que ya lo tenemos precalentado Más o menos A 200 grados Y Nos vamos para el horno Fuego abajo Y fuego arriba Y vamos a darle Por lo menos 30 minutos Última parte De nuestra fantástica receta Con estos Zapajitos Argentinos Han quedado La verdad Que guapísimos Y no No queda mucho Ahora Un poquito de creatividad Para emplatar Y acompañar el esfuerzo De haber hecho Esta Esta receta Levantarlos con cuidado Porque Ahora están blanditos Y se tienen que enfriar Bien 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 Vamos a poner Un tomate Por aquí Otro tomatito Por acá Estos tomates Asados Y una ramita De una De mis hierbas Preferidas La saturella Montana La ajedrea Vamos a dar Bien sequita Sobre el tomate Un toque Aceite de oliva Y a mí me gusta Agregar Así Un puff De pimentón De la vera Dulce No picante Poca cosa Y no No hay mucho más Tenemos Calabacines Zapallitos Redondos Argentinos Y esta receta Completamente Vegetariana No es vegana Porque tiene Ese toquecito De mozarella Pero Un plato Más que interesante Para verano Hecho con Todas cosas De la huerta Excepto Este toquecito De mozarella Pero ¿Qué más decir? Lo tenéis que probar Se consigue Por lo menos aquí en Barcelona Y en las afueras de Barcelona Se consigue bastante fácil Y Si estáis interesados En obtener La semilla De esta maravilla Contactadnos por privado Gracias por ver este vídeo Hasta el final Gracias por compartir Por apoyar Nuestro proyecto Y Si ponéis un me gusta Y se lo compartís a alguien Súper agradecidos Gracias Y hasta la próxima receta Gracias por ver el video